... ...¿Cuál es el puerto más exigente de toda la Vuelta? La verdad es que es difícil porque la Vuelta a España... ...desde hace ya unos años nos meten unas emboscadas terribles... ...posiblemente, no lo conozco aún... ...porque estoy haciendo estos pericopuertos... ...pero todavía me falta el Pando Zarco... ...que va a ser la penúltima etapa ahí en Galicia... ...yo creo que va a ser el puerto más duro que va a haber este año. ¿Qué tiene San Miguel de Alalar que no tenga los otros? Bueno, yo creo que primero la novedad... ...yo creo que va a ser duro especialmente... ...porque es el día siguiente de una Contraerog... ...que siempre deja mucha fatiga en las piernas del corredor... ...y por lo demás, bueno, un día como hoy es un sitio especial, nuevo... ...y sobre todo un puerto que yo desconocía... ...y me parece realmente espectacular... ...así que yo creo que vamos a vivir grandes momentos. Es que Asturias se van a vivir prácticamente tres etapas... ...la Camperona, que es León, tocando ahí Asturias... ...que es una subida durísima, es así que la he hecho... ...es una auténtica pared... ...lo que pasa solo son tres kilómetros y medio realmente duros... ...luego al día siguiente los lagos... ...bueno, los lagos es un puerto que ya conocemos todos... ...pero sobre todo este año el puerto que hay justamente antes... ...el Torno es un puerto que no es duro... ...pero sobre todo carretera estrecha, la bajada... ...como lo de un día de lluvia va a ser para mí fundamental... ...y luego ya el postre de esta trilogía va a ser la Farrapona... ...con el puerto del Cordal, la cobertoria... ...San Lorenzo que es durísimo... ...y luego al final ahí en la Farrapona... ...yo creo que son tres etapas consecutivas... ...que quien salga ahí de rojo, quien salga de líder... ...seguramente que la carrera ya la tiene en su poder". Gracias por ver el video.